¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. ¿Cómo estamos hoy tus hermanos y tu hermana del mundo entero? Espero que todo el mundo se encuentre bien. Otro vídeo de noticias sobre FIFA y ojito, mercado ya anda rebotando. Oye bro, ¿es el momento de comprar equipo? Lo hablaremos en el vídeo de hoy. Oye bro, ¿es el momento de vender las 84? Lo hablaremos en el vídeo de hoy. Oye bro, ¿cuándo sale Don Sufati SBC? Lo hablaremos en el vídeo de hoy. Para que veáis que estos vídeos son clase, 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 hombre. Pero bueno, ya sabéis, si este tipo de vídeo te gusta, un like, un comentario. Apoya mucho el canal, el Zempi. Te llevo en el corazón. Vamos a estar en directo en Twitch, nada más que suba este vídeo. Subo el vídeo, hago la miniatura, lo subo a YouTube y me meto en Twitch a jugar un poquito de FUT Champions. Tranquilito de noche. Pero bueno, vámonos con el vídeo de hoy. Pero recuerda, pásate por el canal de Twitch, sinvergüenza. ¿Quieres hacerte todos los obligatorios de Roxas, pero no tienes las monedas? Tengo la solución para tu problema. Únete al VIP de FIFA 23. Te ayudaremos a tener el equipo de tus sueños y a tener muchas monedas aprendiendo a tradear de la mano de un top 5 del mundo. Para más información sobre el grupo, chequea mi tuit fijado en mi Twitter, FUT Barra Baja Senpai. Recuerda que también recibes tradeos siendo suscriptor de mi canal de Twitch. Así que si tienes el Twitch Prime y quieres usarlo de la mejor manera posible, vende con nosotros para tener una mejor experiencia en FIFA 23. Y tú lo que quieres son las moneditas para tener un buen equipo, compras tus monedas en MMO. La mejor página para recargar tu cuenta y tiene método anti-baneozo humano. Recuerda usar el código Senpai para un 5% de descuento. Y empecemos el día de hoy hablando sobre el contenido que salió ayer día 20, no 25, día 20 y pico, me cago en la puta. Día 5 de noviembre. Ayer tuvimos ETO SBC, una carta que por 900k, la carta en sí de ETO, si te gusta, me parece un precio más que excelente. Aparte no solo eso, sí que es verdad que son muchas plantillas, ¿vale? Pero recuerda, estas plantillas te dan sobres de vuelta, sobres que son transferibles. Si te cuesta esta carta solo 950k, yo creo que vendiendo todo y te puedes guardar los sobres para el mundial, ¿vale? Vendiendo todo lo que te salga y si lo abres en el mundial, tienes un buen chance de que el jugador te salga solo por 800k. Y en mi opinión, eso es un muy buen precio para ETO. Ahora, es diferente que sea buen precio para la carta y si merece la pena. Son dos cosas muy diferentes. Uno, ¿es buen precio? Sí. ¿Merece la pena gastarte 800k en ETO? Yo creo que no, ¿vale? ¿Por qué? Para Play 5 no es lengthy, ¿vale? Y Play 5 ya sabes que lengthy es una cosa muy importante. Y para Play 4 creo que hay cartas mejores, ¿vale? Creo que una carta como, por ejemplo, sería Mbappe de oro es mucho mejor. Es que Mbappe te cuesta un poco más que el jugador. Venga ya, hombre, déjate un poco más de monedilla, Zormano. Un poquillo más. Tienes a Neymar que también me parece mejor de delantero. Tienes muchas más opciones que este Samuel Eto'o. Por ejemplo, un Salah que te cuesta casi lo mismo. Me parece un poco mejor. Este Mane me parece una cartorra, sin lugar a duda. Solo poniendo un par de ejemplos rápidos, ¿vale? Tienes a una carta como sería... Tampoco hay tantas cartas que sean mejor. Pero, coño, una Bambayan se me recuerda mucho a esa carta de Eto'o. Y a Uba te cuesta la mitad, ¿vale? Así que merece la pena, no creo. Pero es un jugador que si lo quieres hacer, craftearlo, hazlo sin lugar a duda. También tuvimos el SBC del 80 Plus Team of the Week Upgrade. Y una cosa que decir sobre este SBC. Me parece muy raro de que lo hayan metido hoy sábado, ¿vale? Usualmente te meten este tipo de contenido el martes. ¿Será que el martes se dejarán algo diferente? Yo creo que sí. Y ahora hablaremos de lo que yo creo que se vendrá el martes. Y cómo prevenir un par de cosas para este martes, ¿vale? Para que pueda tradear, sacar monedillas y tal, ¿vale? Pero este SBC de aquí fue el que salió el día de ayer. Como todas las semanas los martes, pero esta semana del 1 al 7. Aparte de este SBC, vamos a checar mi cuenta rápidamente para poder verlos. Porque no puedo verlos desde acá. Pero me metieron un sobre en la tienda en donde también te daban un jugador IF de la semana 1 a la semana 6. No incluía esta semana. Tampoco te pierdes mucho tu hermano porque esta semana... Tampoco caiga mucha cosita, ¿vale? Tampoco mucha cosita. Pero el sobre cuesta de 35k. Si quieres intentarlo, puedes hacerlo. Tampoco esperaría que te toque una gran cosa en el sobre. Pero si vamos a la tienda rápidamente. Sobre, por emocionarle, lo tenemos aquí, ¿vale? 35k. Y un jugador del equipo de la semana de global más 81 o superior, ¿vale? Y pone de la semana 1 a las 5 y 5 jugadores de oro único. Sobre creo que interesante. Y más que nada por el precio, ¿vale? Creo que, entre comillas, merece mucho la pena intentarlo por 35k monedas. Esa es mi opinión. Ahí tenemos el contenido de ayer. Otro contenido que nos esperábamos ayer y no salió. Fue el SBC de Ansu Fati Autoposition. Os recuerdo que os dije. Estas cartas van a seguir saliendo en SBC. Pero no las otras. Mucha gente decía, Zempire, pero ¿y si siguen sobre? Que no, hombre, que no. Bueno, y déjame decir una cosa, ¿vale? Sobre Ansu Fati, ¿vale? Una forma de cómo tradear con esto y cómo tradear con Food Sheriff. Porque hay mucha gente, ¿vale? Que siempre dice, que me dice a mí, ¿no? Eh, Senpai, te quejas de Sheriff porque tú pierdes moneda con Sheriff. Senpai, engaña a hombre. Engaña a hombre con Sheriff. Sí que es verdad que se pueden perder muchas monedas. Porque imagínate, tienes a delanteros de España. Te meten Ansu Fati en SBC. Él te lo filtra y te bajan delanteros de precio. Puede pasar. Pero, ¿qué es lo que pasa con Sheriff? Si eres alguien listo, también puedes sacar muchas monedas. Y si ves este vídeo con antelación, tú también vas a poder sacar monedas, ¿vale? Te digo el porqué. ¿Qué es lo que pasa? Sheriff filtra el SBC, ¿vale? O te pongo el ejemplo con otro SBC antes de Ansu Fati, ¿vale? Te pongo el SBC de Higuaín. Sheriff filtra esta carta de Higuaín, si no recuerdo mal, el miércoles. Vamos a chequear a Landon Donovan, ¿vale? ¿Qué le pasó a la carta de Donovan durante estos últimos días? No me va a dejar verlo, ¿vale? Pero esta carta de Donovan rebotó de 70k hasta 85k cuando salió la filtración. ¿Qué es lo que pasa? No sale el jueves el SBC y la carta te vuelve de 85k o 90k hasta 80k, ¿vale? Y para que veáis, aquí el viernes baja hasta 74k. Y el viernes sale el SBC y de 74k, ahora vuelve a bajar un poco, ¿vale? Pero rebotó hasta 90k. Tú podrías haber comprado esa carta después del bajón ya que no salió el jueves. Usualmente cuando filtran algo, sale al otro día. Si filtran un miércoles, no sale el jueves, pero sale el viernes. Así que podrías haber comprado el jueves, sacar profit, comprar en este precio y venderlo en 90k. Con Ansu Fati, lo mismo. Yo me acuerdo que alguien ayer me filtró, antes de que filtrara Sheriff, me filtraron de que salía Ansu Fati, ¿vale? Y me dijo, hey, esto es lo que puede salir hoy. Y yo le dije perfectamente, no vamos a comprar, vamos a esperar por si no sale hoy. ¿Y qué es lo que haya pasado? Piqué. Te pongo el ejemplo de una carta como Piqué, ¿vale? Se filtra Ansu Fati. Piqué se encontraba en 100k. Vamos a checar aquí rápidamente. Chequeamos ayer. ¿Vale? Piqué se encontraba en 160k. Se filtra y sube a 290k. Que lo que pasa, no sale el SBC y te vuelve a bajar a 260k. Yo creo que el SBC sale hoy domingo. Si la carta es buena y barata, hay que recordar, barata. Si no es barata, no suben de precio los links. Si la carta es buena y barata, Piqué te vuelve a rebotar a 290k. ¿Vale? Tiene la carta que se muestra, que es esta de aquí. ¿Vale? Y cuesta, voy a ponerte 150k. Los links a Ansu Fati posiblemente tengan una buena subida cuando salga el SBC. Así que para que veáis que con Sheriff, mucha gente dice, solo si pierden moneda. Mentira. El que pierde moneda con Sheriff y no gana es porque no quiere o porque no entiende. Con cosas así, también se pueden llegar a sacar muchas monedas. Intente sacarle ventaja a este hombre que nos filtra todo. Eso por ahí, creo que va a salir hoy domingo. Si no sale hoy domingo, pues bueno, es lo que hay, hermano. Puedes aguantar la carta de Piqué o la que tú quieras que compres hasta que te suba de precio. También recuerda, si la carta de Ansu Fati cuesta 300k, Piqué posiblemente no te suba de precio porque no se lo va a hacer nadie. Así que también ten un poco de precaución, amigo conductor. Tu enemigo es la velocidad. Vámonos. Vámonos ahora a hablar sobre el mercado porque el mercado ya anda rebotando, bro. El mercado ya anda subiendo un poquito para arriba. Ya vemos la luz. Ya estamos buceando para arriba. Nos tiraron al Océano Pacífico, hasta el fondo del Togino. Dios venga, bucea, hombre, bucea. Ahora, tenemos a cartas, bueno, Forlan ha vuelto a bajar de precio, ¿vale? Pero tenemos a Forlan en 235k, una carta que el día de ayer tocó su punto más bajo a la hora de contenido. No salió nada y de 220 rebotó hasta 255k. Un muy buen rebote. Tenemos otras cartas del mercado como sería el caso de Ousmane Dembélé, que se encuentra ahora en un muy buen precio, en mi opinión. 235k. Y el día de ayer, para que es aquí, bajo hasta 230k. No salió nada y rebotó hasta 255k, 260k, que yo me acuerdo que lo vi. Y así con todo el mercado. Dicho esto, ¿es el momento ahora de comprar porque el mercado va a rebotar? Yo creo que sí, ¿vale? Opinión personal, creo que actualmente, a las 10 y media de la noche en mi país, cuando saque el vídeo, creo que estamos en el mejor momento para comprar porque creo que el mercado va a rebotar ahora. Ahora, no iría al mercado y diría, pues compro a Dembélé en 237. No, lo que haría yo ahora mismo será entrar en empujas. Me apuesto 100% que tú entras en empujas ahora mismo y en las próximas 3 horas, posiblemente puedas comprar a Dembélé en 225k, 220k, este y lo otro. No te pongo más ejemplos porque después la liamos. Pero yo creo que estamos en el punto más bajo, entre comillas. Puede que el mercado de aquí, a la hora de contenido hoy domingo, el mercado te baje un poco más, ¿vale? A lo mejor Dembélé se mantiene en ese precio de 235k, 220k, por ahí. Y si hoy domingo no tenemos nada interesante en contenido, que tampoco sé qué es lo que va a salir, que creo que sale a un Zufati, pero te pueden meter un icono, te pueden meter un SMS de héroe, te pueden meter cualquier partyback o cualquier cosa potente, hay que tener cuidado. Pero yo creo que si no tenemos nada, el mercado a partir de hoy debería de empezar a rebotar, ¿vale? Yo creo que del punto que se encuentra ahora, si encuentras un poquito más barato, yo creo que de aquí al martes el mercado debería de estar más caro de lo que se encuentra ahora. Así que si quieres invertir, quieres empezar a traer un poquito con tus monedas, yo personalmente, porque tengo medias, ¿vale? Yo soy un sinvergüenza, compré media, me fui al lado oscuro y no puedo comprar. Si yo pudiera comprar, yo ahora mismo me arriesgaría. Así que si pierdes monedas, solo que sepas que yo me hubiera arriesgado contigo, hombre. Pero bueno, eso por ahí. Ahora, dicho esto, ¿significa que es el mejor momento para comprar equipo? Yo creo que no, ¿vale? Creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es invertir y otra cosa es comprar cartas. Ok, explicamos un poquito cómo va la cosa. ¿Qué es lo que pasa usualmente? El mercado entra en pánico antes del crash gordo. Siempre pasa. El año pasado, por ejemplo, cuando tuvimos el crash de Black Friday, el pánico no fue en Black Friday. El pánico fue antes de Black Friday. Vamos a checar, por ejemplo, alguna otra carta del año pasado que salió IF. Si no recuerdo mal, Mané tuvo una carta IF en un punto pronto del FIFA anterior. Si no recuerdo mal, esta carta de Mané, sí, fue antes de Black Friday. ¿Vale? Sí, vale, perfecto. Entonces aquí tenemos, ¿vale? Esta carta salió por aquí y para que veáis, baja de precio el 8 de noviembre, más que nada por el pánico de Black Friday y tal. Aquí vemos cómo te sube. Black Friday es más o menos por aquí, ¿vale? Sí, este día es Black Friday, ¿vale? No me acuerdo si esta carta volvió a salir en sobres o no, pero para que veáis, tocó un punto bajo sábado, domingo, lunes, la semana antes de Black Friday. De aquí te rebota un poquito, pero ese mismo día te vuelve a bajar de precio. Quiero chequear Black Friday FIFA 22. Si Mané fue una de las cartas que salió en sobres. Si no recuerdo mal, no sé si tuvimos cartas en sobres. Creo que no tuvimos cartas en sobres en el Best of o si lo tuvimos. Sí, creo que fuera este, ¿verdad? Vale, y Mané no estaba, ¿vale? Así que para que veáis, Mané bajó de precio igualmente, aunque no estaba en el Best of del año pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que lo que yo creo que va a pasar con el mercado esta semana es que, vale, te pongo el ejemplo de una carta como sería Dembélé, ¿vale? Ya que estamos hablando antes de Dembélé. Creo que Dembélé de aquí al martes, miércoles, te puede rebotar y a lo mejor para el jueves. Pero creo que este viernes va a volver a bajar de precio. A lo mejor te rebota a 280, pero viernes por la noche, sábado, lo vuelvo a ver en 230K porque esperamos un contenido tocho. Recuerda, esperamos SBC de héroes gratis. Y hay que recordar que la mayoría de SBCs, que la mayoría de héroes, son delanteros o en la posición de Dembélé. Si no recuerdo mal, en la posición de Dembélé puede jugar Gobou, si no recuerdo mal, Alouairan, Kewell, Donovan, ¿quién más? Porque tenemos más. Nakata, creo que también puede jugar, Okocha también puede jugar. Son seis jugadores que pueden jugar en la misma posición que Dembélé. Así que, ¿qué es lo que pasa? Hay tantos jugadores ahí que posiblemente cartas en esa posición tengan un poquito más de... que den un poco más de por culo a la hora de subir. Aparte, si también tenemos algún que otro contenido potente, como a lo mejor Road to the Finals del Mundial o cualquier otra promoción potente ese mismo viernes, sumándole a esto y tal, creo que el próximo viernes puede ser un día un poco caótico en el mercado. Así que yo creo que, aunque el mercado esté bajo ahora, no es el mejor momento para comprar equipo porque te puedes rebotar para el lunes o martes y miércoles, pero creo que te va a volver a bajar el fin de semana que viene y a lo mejor ahí volver a ser un muy buen punto para comprar como hemos visto aquí. Para que veáis, esta carta tocó aquí un punto bajo que posiblemente tocó este día sus 600, no, 520 por ahí y de 520 rebotó a 570 y ¡pum! aquí te vuelve a bajar y ya te vuelve a rebotar un poquito más, ¿vale? Te rebota de 480 por ahí hasta 550 por ahí. Para que veáis un poco lo que yo creo que va a pasar. Así que si ustedes quieren comprar equipo, yo personalmente me esperaría al fin de semana del Mundial para ver el contenido y a ver qué es lo que sale. Pero si quieres comprar equipo ahora para jugar el FUT Champions, para jugar esta semana, puedes hacerlo. Solo que quiero que tengas un poco de cuidado. Ahora hablemos de los próximos SBCs, como he dicho, este martes me espero algo interesante en el mercado. ¿Qué es lo que me espero? Mira, si chequeamos en el código, tenemos FUT Scoreboard, ¿vale? vamos a checarlo aquí rápidamente. Y vemos que en el código del otro día metieron... Metieron esto de aquí, ¿vale? Jugador francés, inglés, alemán, más 83. Y aparte metieron brasileño, argentino y español, más 83. Yo creo que uno va a salir el lunes y otro va a salir el martes. Ahora, un par de cosas que voy a decir con esto y quiero que tengas en cuenta. Si este de aquí, por ejemplo, sale el lunes y es repetible, las medias pueden subir bien. No vamos a decir mucho. Quiero que la gente que sepa, sepa esto. Pero chequea bien qué es lo que piden. Si en este SBC te piden cosas muy específicas, ¿vale? imagínate, te piden algo muy específico. Y quiero que ustedes averiguen por ustedes mismos, ¿vale? Pero un par de gente me va a entender. Y puede sacar muchas monedas si esto llega a pasar. ¿Vale? si este sale el lunes y te piden algo muy específico. Y aparte, ¿se puede repetir el miércoles? Ya sabéis que este de aquí te va a salir el martes, te va a pedir lo mismo y se va a poder repetir el jueves. Que significa que por cuatro días seguidos, la gente va a necesitar algo específico para estos SBCs. Y esa parte del mercado te puede subir muy bien. Ya ustedes, haced lo que queráis con eso. Como he hecho antes con Piqué, haced lo que queráis, pero te pueden hacer un par de cositas. Pero bueno, hablando también de medias, ¿vale? también vamos a hablar un poquito de las medias como se encuentran. Y un dato que te quiero dar. Yo personalmente me quitaría las medias de encima esta semana. ¿Vale? yo no entraría al mundial con medias. Y te digo lo por qué. Si a EA por la edad, y yo creo que puede pasar, por meter rondas, este próximo viernes, digamos que tienes compradas medias 89, ¿vale? Y no te meten contenido para las 80... No te meten un icono, héroe o nada para las medias 89 y las 89 no te suben de precio. Como viernes te metan rondas, te vas a querer cagar encima. Solo digo eso. No te estoy confirmando que van a meter rondas, pero ten mucho cuidado porque si meten rondas, fácilmente las 89 te pueden bajar a 27, 26k. Y lo mismo con las otras. Todas te pueden bajar de precio. Así que yo, que tengo medias, me las voy a quitar de encima antes del viernes al 100% para asegurarme de que no me meten rondas. Si no me meten rondas, si la he vendido antes y después te suben, mala suerte. ¿Pero qué prefiero? Eso o que me metan rondas y yo perder a lo mejor 5 millones por haberlas aguantado. Ya cada uno también caga lo que quiera. Pero bueno, vamos a dejar por aquí el video de hoy. Creo que en el video de hoy he dado un par de tips interesantes que os pueden venir muy, muy bien. Pero bueno, vamos a dejar por aquí el video. Espero que os haya gustado. Si te ha gustado, un like en comentarios. Son gratis, hombre. Nos vemos en el siguiente. Peace out. ¡Suscríbete al canal!